Aranza, Nacho, amigos televidentes, hay que resaltar que el impacto en términos de actividad de lluvia va a ser significativo en el centro del país asociado a los remanentes de AIDA. Se han estado emitiendo alertas por inundaciones en esa zona, pero vamos primero a comparar el impacto de este disturbio con lo que fue Katrina. Si ustedes saben, Katrina llegó a esta localidad con vientos de 130 a 135 millas por hora de forma sostenida. Esta tormenta, AIDA, fue un sistema que logró alcanzar esta localidad con vientos de 150 millas por hora. Así que los daños que vamos a estar viendo durante el día de hoy van a ser mayormente daños estructurales, producto del fuerte viento de forma sostenida y las ráfagas. Y no necesariamente daños por inundación costera o daños por más bien el río Mississippi o los lagos que se hayan desbordado y hayan inundado el casco urbano. Mientras tanto, la próxima gráfica nos muestra dónde se ubica la perturbación. Vean ustedes, ya comenzará a acelerar y a moverse un poco más rápido a través del centro y en el resto del país, pero existen más de 60 millones de personas bajo vigilancia de inundaciones, ya que desde Mississippi, atravesando el área de Tennessee ya que se encuentra con los suelos saturados luego de las lluvias de la semana pasada, también así Kentucky y lo que es el estado de Pennsylvania bajo vigilancia de inundaciones, ya que esta perturbación promete generar fuerte lluvia en esas zonas, los cuales los pudieran mantener bajo agua ante las inundaciones que se pudieran reportar. Así que compañeros, estamos hablando de que la historia aún no acaba en términos del impacto de AIDA sobre territorio estadounidense. Muchas gracias, regresamos contigo más adelante.